Con la participación de los vocales de servicios públicos, las universidades, el Comité del Paro Cívico y las Iglesias Católicas y Evangélicas, Cámara de Comercio y el Consejo Distrital, la Administración Distrital firmó el Acuerdo Cívico para promover y proteger la gestión y gobernanza de los servicios públicos de acueducto Alcantarillado y Aseo de Buenaventura, evento que sirvió para aclarar dudas sobre cómo sería el funcionamiento del Acuerdo Cívico, su Junta Directiva y cuáles serían las entidades que la conformarían. Ricardo Mosquera Rojas, vocal de servicios públicos, dijo que a buena hora se convoca a este comité, pues están cansados de los constantes abusos que cometen las empresas de servicios públicos con la comunidad. Por supuesto es positivo, nosotros como vocales de control, o sea, deberíamos de estar, Ricardo obviamente y su equipo deberíamos de estar allí porque nosotros representamos todos los servicios públicos de Buenaventura. Y si hay obviamente un comité, o sea, hacemos dos cosas, participamos en la parte de liderazgo comunitario y también participamos como institucionalidad, porque somos una institucionalidad como vocales de control porque tenemos una resolución. Pero tampoco no es la especulación que algunas personas han salido a decir que no, que es que eso es para que el próximo alcalde que venga quede amarrado. No, no, ahí no queda amarrado absolutamente nada. De hecho, ayer el mismo alcalde lo dijo y lo escucharon todos los presentes. Si el próximo alcalde que viene quiere, por ejemplo, decir este comité lo fortalezco o esto funciona o no funciona, simplemente lo puede hacer para ir y no queda amarrado nada de las funciones que tienen que ver de responsabilidades de los alcaldes en temas de servicios públicos. Agregó que algunas personas están confundiendo a la comunidad, indicando que la junta del comité quedará amarrada a esta administración, por lo que estará conformada por el alcalde Víctor Vidal. No es con el objetivo de decir que este comité comunitario cívico que se crea para este proceso, sea quien vaya a ejercer la junta directiva, sea quien vaya a ejercer dominio propio o que quede amarrado o no. Porque primero hay que decir, esto es algo que nace sin ningún tipo de personería jurídica, no tiene una legalidad de ley, no la tiene. Es lo que la ley, la ley obviamente permite que se creen estas especies obviamente de organizaciones para que la comunidad pueda brindar y empoderarse de los procesos. Entonces, eso es lo que se está haciendo, pero como tal, en su momento, de aquí el siguiente paso es la conformación de la junta directiva de la nueva empresa. Y esa junta directiva la conformará el señor alcalde, que la ley le faculta las tres terceras partes y la cuarta parte los vocales de control. Uno a uno de los representantes fueron firmando el documento que da viabilidad a la conformación del acuerdo cívico para promover, proteger la gestión y gobernanza de los servicios en el Distrito de Buenaventura. Gracias por ver el video.